Entonces, trabajito práctico de sexto año, que es el trabajo práctico número tres, que es el trabajo de la factura. Vamos a ver cómo estamos por ahí. A ver, vamos a implementar y vamos a ver. Ah, ahí está. Bueno, a ver, contame qué teníamos en este práctico. Bueno, todo lo que está en negro es lo que me daba el trabajo práctico. Y fíjate que está en la siguiente hoja, la hoja número dos, también me lo daba. La base de los datos de los clientes me lo da el trabajo. Y la base de los datos de producto también me lo da el trabajo. Bien. Sí, esas son cosas que nos dan. Y todo, la planilla desde arriba. Bien, que acá veo que utilizaste, pintaste o combinaste? Combiné y pintaste. Combinaste y pintaste. Sí. O sea, perfecto, bien. Bueno. Para que te quede igual. Sí. Acá me dice, referencias, debo mostrar la fecha de hoy. Entonces, en el cuadro de fecha utilicé la fórmula, igual hoy, abrí y hice reparentesis. Perfecto. Por eso muestra la fecha de hoy. Claro, que en este caso aquí está la referencia en el cuadro de fórmula. Bueno, en el caso de, acá me va mostrando que el punto número dos sería la parte de apellidos y nombres. Sí. Dice, se basa en la búsqueda del código del cliente. Y si no hay código ingresado, que no haga nada. O sea, esta parte. Claro. Si yo no tengo nada, no ingresa. Si yo no pongo esto, al no tener nada acá, sale un error. Exacto. ¿Sí? Como en este caso le digo, si no hay nada, que no ponga nada. Entonces, como no hay nada, no pone ningún error. Bien. Entonces, ahí la fórmula es la que está arriba. Bien. Igual sí, lo que está en C9, que sería en el código del cliente, es igual a nada, que escriba nada. Bien. Buscar B, hay que ir a buscar en la hoja número dos. Sí, pero siempre que se busca, se busca a través de... De la base de lo que está en el código. En el código, por eso C9. C9, se va a la hoja número dos. Sí. Se elige todo el rango. Sí, bien. Sí, y como nos pide el apellido y el nombre, se coloca la columna número dos. Uno, dos. Sí. Si fuese el C9, el tres, y condición del IVA, columna cuatro. Cuatro. Y se empieza a contar a partir del código del cliente, no se cuenta desde acá. No. Si no, esta sería columna uno, columna dos, columna tres, y estaría mal. Se empieza a contar acá, a través del código. Código del cliente uno, dos, tres y cuatro. Bien. Bueno, en el caso del ítem número tres, también que era el número del C9. Fíjate que está todo el rango marcado, por eso hice columna dos. Claro. ¿Sí? Y el número de QUIC, como decís vos, es lo mismo, nada más que es columna tres, en lugar de columna dos. Y en la condición de IVA, también. Es lo mismo, nada más que cambia y pone columna cuatro. Bueno, ahora lo que podemos saber es, para corroborar, podemos poner en el código del cliente, por ejemplo, el primero, que sería mil uno. Apretamos Enter. Enter. Y automáticamente obtenemos todos los datos. El apellido de nombre, el número del QUIC y condición inscripto. Ese sería lo que me pide. Y si ponemos un código, a ver, vamos a poner otro. Y podemos poner código mil uno. A ver, antes de ponerlo, vamos a chequear aquí. Sí, en la hoja número dos. ¿A quién podemos llamar? Podemos llamar a Muraka Fabio. El mil siete. Bueno, vamos a ver si sale. Vamos a poner mil siete. Y tendría que llamar a Muraka Fabio. Enter. Ahí está, Muraka Fabio, con todos sus datos. Y todos los datos. Lo que sí que tuve que utilizar fue un formato especial en el número de QUIC porque era un número con guiones. Eso lo hice yo al formato. Lo utilicé un formato personalizado. Ah, digamos acá. Acá. Y en el otro lado. Sí. O sea. En el otro lado. Primero lo escribí como número nomás y después le agregue el formato. Ah, acá. Botón derecho. Y si te fuiste a formato de celda. Sí, formato de celda. Bien. Y ahí ya me fui a personalizado y ahí se salta como utilicé. Perfecto. Le puse ceros y los guiones para que ya me quede directamente. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, después en la parte de, volvemos a la primera hoja, de descripción y de valor unitario, me dice. Se basan en la búsqueda del código del producto. Sí. Si no hay código de producto ingresado, que no haga nada. Perfecto. Entonces esto. Entonces era, igual sí, lo que está en B16 es igual a nada, que escriba nada. Bien. Buscar B, lo que está en B16, nos vamos a la hoja 3 esta vez. Bien. ¿Sí? Marcamos todo el rango. Sí. ¿Sí? Y una vez que marcamos el rango, elegimos en el caso este la columna 2. Bien. Y acá, por ejemplo, veo que lo has transformado de relativa absoluta. Sí, porque si no me saltaban error cuando quería copiar la fórmula hacia abajo. Exactamente lo que pasa. En el otro caso no, porque era una sola fila. En B16. Ajá, exacto. De esta manera congeniamos y concretamos que solamente se busca en ese rango, por eso se pone el signo pesos, delante de la fila y delante de la columna, en todo el rango, ¿verdad? Por eso está puesto acá y acá. Sí. Y el truquito era poner F cuánto? F4. F4. Muy bien, perfecto. Y la otra fórmula del valor unitario es la misma, solo que varía la columna, porque me pidió otro dato. El valor unitario, que en este caso tenemos columna 3, columna 1, columna 2, columna 3. Y para corroborar lo que podemos hacer, bueno, después copié la fórmula hacia abajo. Para corroborar lo que podemos hacer, nos podemos parar en el 2000, ponemos 2008, por ejemplo, para que nos dé el mismo dato. Y tendría que salir un mother. Perfecto. Y nos sale todos los mismos datos. Perfecto, con su valor obviamente unitario, ¿verdad? Ajá. Bien. Control Z y volvemos al valor. Bien. Bueno. Cantidad ya estaba puesta la cantidad que compramos. Sí, la cantidad esa se estaban colocadas. Bien. Ahora nos pide el tema del precio del IVA, que dice, se basa en la condición del IVA, ¿sí? O sea que ahí nos vamos a ir a la celda C, nos se va a basar en la condición de la celda C11, ¿sí? C11, sí, lo que es C11 es igual a IVA. Si es igual a inscripto, que calcule el precio unitario, que sería el precio unitario, lo que está ahí, que calcule el precio unitario más el 21%. O sea, por eso se hace, en este caso, el precio unitario por el 21%, pero si no se le pone el más adelante, solamente estaría calculando el 21%, no se lo estaría sumando. Por eso de esta manera se le suma al cálculo del 21% al precio unitario. Por eso esta cuestión. Sí. Y si dice, si es igual a no inscripto... O sea, lo que está acá, vuelvo a repetir, lo que está en C11. Siempre se compara a C11, que es justamente todo lo que está... La celda donde nos va a decir qué condición de IVA es. Exacto. Que calcule el precio unitario más el 31,5%. Perfecto. O sea, la fórmula es la misma, al precio se le suma el precio, pero con ese porcentaje que habíamos dicho. Sí. Y si no, caso contrario, que escriba el valor que contiene la celda de precio unitario. O sea, que directamente no calcule nada. Que ponga directamente el valor. Entonces, de esa manera tendríamos posibilidad. A ver, vamos a tratar de ver si funciona esto. Vamos a poner alguno que sea, vamos a buscar acá, este es inscripto. Y vamos a buscar, bueno, vamos a terminar la batería. Sí. Condición del IVA, vamos a poner uno que diga no inscripto. El mil dos. ¿Mil dos? Mil dos. A ver. Ponemos mil dos y vamos a corroborar que van a variar los precios. Gente. Mil dos. Y ahí varió. Perfecto. Obviamente acá el precio con IVA, pero es porque también está multiplicando la cantidad, ¿verdad? Sí, pero hay modificaciones, lo que logramos ver que se utiliza. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Control Z. Bien. Bueno. Ahora nos pide el caso de descuento por cantidad, que sería, esas son. Bien, ¿cómo sería? Bueno, se basa en la cantidad, o sea, en la cantidad que está en la columna de cantidad. Si es mayor o igual a 10, que calcule el 10%. O sea, del valor de E, F, porque acá dice F17. F17. O sea, que calcule el valor, pero el valor lo tengo en D. ¿Por qué pusimos F17? Se basa en la cantidad, no, pero dice... A ver, si lo que está en E17, E17 es la cantidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo que está en E17 es mayor a 10, o sea, si hay más de 10 productos, que a F... Ah, ahí está, ahí está, está bien, está bien. A F17. Que calcule el 10% del precio con IVA, dice. Claro, F17, el precio con IVA, ahí está. Ahora sí, porque... Si no, que coloque cero, dice. Bien. Vamos a poner, vamos a poner el cargador... No, no, vamos a cargarle la referencia y le vamos a ir cargando. A ver si tenemos el cargador a mano para que no nos quedemos sin la batería. Bien. Entonces, siempre ya hablando un poquito de la batería, también podemos dejar una pequeña reseña como para... No, tengo allá, mirá. Allá ya te alcanzo. Entonces, siempre hay cuestión de poner a cargar la batería y dejarla cargar un tiempo X que esté completa. O sea, más o menos, podemos llegar a decir que una carga de la batería puede llegar a durar dos horas, hora y media, depende de la cantidad de celdas que tengas, pero más o menos en dos horas ya tendría que estar puesta, ¿sí? Entonces, bien, ¿estamos ahí? Sí. Bueno, decíamos entonces... Bueno, decía... El tema de descuento por cantidad. Se basa en la cantidad. Si es mayor o igual a 10, que calcule el 10% del precio con IVA, que está en la columna F. Si no, que escriba 0, o sea, si es menor. Si es menor, que no haga ningún descuento, digamos. ¿Está bien que me haya quedado así con rayita? A ver, vamos a ver. Sí, 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 porque esto es formato. Ah, listo, listo. Es un formato. A ver, acá no hace descuento, porque son dos. Acá tampoco, acá sí hace un descuento porque son 10. Y le puse el formato de peso. Bueno, luego nos pide... A ver, vamos a chequear, botón derecho, formato de celda, le pusiste moneda... No, yo lo utilizo con el de la tabla de arriba directamente, marco el rango y me voy allá. O sea, marcas todo el ranguito, ¿dónde vas? Acá, en la parte de al lado de porcentaje, ahí es donde dice peso. ¿Peso? Ahí. Sí. Y ahí lo marcas directamente. No marcas formato personalizado, moneda. A veces sí, a veces no, depende del momento. Bueno, bien. Bueno, después nos dice el valor final, la columna de valor final. Se calcula restando el precio con IVA menos el descuento por cantidad. El precio con IVA menos el descuento por cantidad. Sí. Sí. Esa sería la fórmula IA. Claro, y acá no hay descuento, obviamente, porque no... O sea, el valor es el mismo porque no hay descuento. Claro. Sí, el precio con IVA tenemos esto y relativamente perfecto. Bueno, después viene la parte de el número 10, que sería el total debajo de la descripción. Bueno, cuente la cantidad de productos. Entonces ahí se pone, igual contara, y se marca el rango porque son palabras, digamos. Claro, sí. Sí. Ya se terminó de cortar las fotos. Bueno, ahora voy ahí. Ahora voy. Y bueno, vamos a la parte del valor total, el total de valor total. Sí. La parte de los totales de valor total, cantidad, precio y valor final, se dice sume los valores. Claro, por eso está igual suma, igual suma, igual suma, y acá igual suma. Y la parte de... hay un 15, ahí está el 15. Sume los valores finales. Finales. No, después de eso ya está. Bueno, y ahí se terminó. Con esto terminaríamos el ejercicio. Ok. Perfecto. Vamos a cortar entonces. A ver, vamos aquí. Gracias.